hola hola gente soy reyrex hoy ya comenzó otro pequeño evento este evento es como del día del niño y lo único que trajo fue un pack nada más lo bueno es que es barato 190 si eres emblema o 300 si eres free es un taijutsu no causa tanto daño pero por lo menos tiene un efecto decente decente no bueno que drena 30 por ciento del cp del enemigo y aumentártelo tú más también en él por un turno el enemigo estará bajo el efecto de caos por un turno no está tan mal lo que sí es chimba es el arma es mala lo que no me gustó a pesar de que tiene una buena precisión para nivel 1 pero bueno incrementa el máximo cp en 400 no está tan mal en ese sentido para para el nivel que está tiene un daño es de 300 y restaura 3 230 cp cada vez que ataque con el arma en comparación es pura recuperación de cp pero no es la gran cosa no es muy buena que digamos así que espero que le haya gustado y con esto me despido hasta la próxima